La danza. Poema escrito por Michael Jackson. La conciencia se expresa a través de la creación. El mundo en el que vivimos es la danza del creador. Los bailarines van y vienen, pero la danza permanece. En ocasiones, cuando bailo, siento que algo sagrado se apodera de mí. En esos momentos, siento que mi espíritu se eleva y se vuelve uno con todo lo que existe. Me convierto en las estrellas y en la luna, en el amante y el amado. Me convierto en el vencedor y en el vencido. En el amo y el esclavo. Me convierto en el cantante y la canción. En el conocedor y en lo conocido. Sigo danzando, eterna danza de la creación. El creador y la creación se funden en una totalidad de gozo. Yo sigo danzando, y danzando, y danzando, hasta que solo queda la danza. Sigo danzando, y danzando, y danza de la creación. Consciousness expresa itself through creation. Este mundo que vivimos en es la danza del creador. Dancers come and go in the twinkling of an eye. But the dance lives on. On many an occasion, when I am dancing, I felt touched by something sacred. In those moments, I felt my spirit soar and become one with everything that exists. I become the stars and the moon. I become the lover and the beloved. I become the victor and the vanquished. I become the master and the slave. I become the singer and the song. I become the knower and the known. I keep on dancing. And then, it is the eternal dance of creation. The creator and creation merge into one wholeness of joy. I keep on dancing, and dancing, and dancing, until there is only the dance. I hope you have the film together. Thank you. Thank you. Thank you.